hola buenas tardes hola buenas tardes como te llamas javier fernández javier estamos aquí en la obra no si estamos haciendo una obra sin un cliente esto realmente va a ser una cocina una ampliación es un salón es el salón antiguo salón que había y esto es una cocina sabe lo que era la ventana la antigua ventana la vamos a abrir entera sin hacer un hueco y esto realmente antes era una terraza lo que hemos hecho ha sido cerrarlo poner mi techo ahora saldremos y lo ver y lo veremos lo que es la queja desde fuera sí que se ve y nada está preparado para que venga el electricista y me talla el cable y el fontanero vamos a dar una vuelta para ver todo ya está puesta la puerta una puerta la verdad es que verdaderamente buena si la ventana igual esta ventana se ha puesto hoy no sólo en esos filo vaciante las dos si ambas vale está igual y lo vaciante si está recién puesta la ventana la verdad han pasado ya una hora si no no la lo haría porque no habría tirado el yeso de recibirla y nada si quieres damos una vueltecita y vemos vamos a dar una vuelta entonces los trabajos que hemos hecho vale sí hemos subido todo el ladrillo a ver se puede ver con sus respectivas mochetas de piedra bajamos podemos ver el frente desde aquí se puede ver el frente igual con sus respectivas mochetas ya prácticamente acabado sólo queda un remate encima de la ventana en blanco y el de aquí se puede ver igual que lo que era parte de la terraza que ha quedado igual el la terminación y el remate que lleva ahora que queda verdaderamente bien si queda muy muy bien falta pintarlo pero está prácticamente todo y cuánto tiempo lleváis aquí ahora pues aquí llevamos realmente dos semanas dos semanas y algún día no te lo puedes decir ahora exactamente pero por ahí más o menos si la obra está presupuestada para hacerla en un mes sabes un mes un mes y poco si no sabes serían perdidas a ver cuánto tiempo llevas tú en la construcción pues yo llevo la construcción realmente toda la vida toda la vida toda la vida toda la vida lo he mamado sabes como se dice aquí en españa y mi padre es constructor y yo toda la vida en el estudio mecanizado estoy mecanizado en instituto hice el módulo estuve trabajando casi cuatro años y medio en un taller de mecanizado torno y fresa con el mundo de la construcción pues decidí y decidí incorporarme con mi padre sabes en la empresa y desde ahí hasta ahora pues llevaré pues nueve años ocho nueve años en la construcción cuando eras niño ayudaba a tu padre claro por eso te digo que casi toda la vida porque en verano pues cuando a partir de los 16 años que más o menos cuando te dejan así pues iba con mi padre en verano lo de agosto sabes julio agosto ya con mi padre igual a dos preguntas más para ti que cuál es la parte más como gratificante de tu trabajo canté pues que el cliente se quede satisfecho importantísimo que el cliente diga qué bonito que me ha gustado cómo ha quedado es importantísimo usar para mi punto de vista sí y la parte más como difícil la parte más difícil pues cuando trabajas en comunidades sabes que es muy difícil pelear con un bloque que cada uno piensa de diferente manera tú intentas hacer tu trabajo lo mejor posible pero siempre alguno que no coincide y siempre posee problemas eso es lo que más lo que más me incomoda es el trabajo cuando trabajas en comunidades en bloques de vivienda que por muy bien que lo haga siempre hay uno que queda por saco sí sí bueno vale entonces perfecto muchas gracias por la entrevista mira así si os puedo enseñar una tarjetita a la cámara la empresa como se llama la empresa francisco fernández vale es el nombre de hacemos todo tipo de reformas sabes estructuras de hormigón armado rehabilitaciones de cubierta asolados alicatados te facilitamos tu presupuesto saber y tu y tu permiso de obra sabes todo ello pensando en el cliente siempre que es al final al cabo el que del que vivimos sí y ya como y como acomodándonos a sus a su situación vale los tres teléfonos de contacto a éxitos y es 49 38 10 y el otro teléfono de contacto es seguido si es 45 25 72 vale es un puesto sin compromiso si vale muchísimas gracias vale hasta luego hasta luego